Bueno, una organización de excelencia. Que está muy contento porque este año, otro año que consiguió ganar, hacía mucho viento, el agua estaba muy movida, consiguió ganar este año y años anteriores, y que está muy satisfecho por la organización del motoculto de Navidad. Muy bien, en cuanto a la carrera tuya que acabas de ganar, mucha dificultad, hubo pilotos que te pusieron las cosas difíciles? No tuve mucha dificultad en vencer esta carrera, porque trata de ser una corrida internacional, no es del campeonato del mundo, y andé a controlar los mis adversarios. A Mariline, a francesa Mariline, estaba muy fuerte este año, y tuve que tener más precauciones con ella. Mariline, la francesa, que este año estaba muy fuerte y que tuvo que tener mucho cuidado con ella. ¿Qué te ha parecido la participación que hubo? Sí, muchos pilotos, la clase está creciendo, está a crecer la clase. Porque la clase está creciendo. Está creciendo y muchos pilotos en la T y en la S. Muchos pilotos en la T y en la S. Bueno, y por lo demás, entonces, ¿le auguras futuro a esta prueba si siguen las cosas así? Sí, mucho futuro aquí en Navia. El Motor Club de Navia ha hecho un trabajo excelente, metió ahora unos barcos, metió a ver unos barcos para los pequeños, para crear incentivos para nuevos pilotos. Puso unos barcos para los niños pequeños. Creo que es una buena iniciativa del Motor Club de Navia fomentar el desporto para que haya nuevos pilotos a entrar en este desporto, porque es un desporto muy bueno, muy saludable, y una familia que se conoce y que torna un gran deslazo de amizad entre los pilotos. Es muy bueno. Que es muy bueno porque tiene buenas relaciones entre los pilotos. Y una cosa, vosotros allí en Portugal os habéis movido mucho, porque este año han venido muchos más pilotos portugueses. Sí, la arranjeé a varios pilotos portugueses para que viesen aquí para crear el mayor espectáculo, a modalidad, y como tengo una simpatía muy grande por el Motor Club de Navia, que ative los pilotos portugueses para virem aquí una vez más porque les dije que la organización era muy buena. Que les habló bien del Motor Club a los portugueses, para los portugueses para traernos para aquí, que la organización era muy buena y que los cautivó a venir. Muy bien, pues nada, ¿algo más que quieras añadir? Quiero agradecer al público muy bueno en Navia. Es un público, unas personas muy acolhedoras aquí en Navia. Quiero agradecer por eso todo y por más un año. Estoy aquí, es el cuarto año que participo aquí en Navia. Los cuatro años que ganho aquí, entonces ya es una casa para mí. Quiero agradecer al Motor Club que es el cuarto año que viene, el cuarto año que gana y que está muy agradecido. Pues estamos con Paco Ríos que acaba de proclamarse campeón de Europa de T850, de la Federación Andaluza. Paco, por fin te llevas la victoria en Navia, ¿no? Este año. Este año sí, este año sí. El año pasado fue un segundo puesto en el Mundial y este año, pues, un europeo que no ha sido fácil. Un europeo que, con muchos barcos, pero que ayer empezó con una manga un tanto extraña. Hoy se ha complicado el día. En los años que yo vine aquí jamás había visto el viento que se ha metido. Ha sido una manga cuando ha habido incidentes, gracias a Dios, pues los pilotos están bien, que es lo importante, es lo que yo siempre digo, que acaben bien las carreras. Pero no gusta ver barcos rotos ni accidentes, pero cuando se anda fuerte y hay nivel, es lo que ocurre. La revelación del campeonato, el piloto portugués Diego Cámara, un chaval joven que ha hecho una gran carrera, me lo ha puesto difícil. Pero, bueno, al final, con una buena embarcación, un buen motor y un mejor mecánico que es mi padre, pues se ganan las carreras y yo, pues, muy contento, ¿no? Porque esto, al final, es un sueño que tiene uno desde que es un niño. Y que hoy, por fin, se ha cumplido y lo que se trata es de que lo pueda disfrutar con mi familia y con mi gente y que podamos volver otro año a Navia a seguir disfrutando del deporte, de la motonáutica. Muchas gracias. Bueno, Betancourt tuvo que abandonar, ¿no?, también en la... Sí, Miguel ha tenido un fin de semana muy complicado, muy rápido, como siempre. Ayer tuvo una manga complicada en la que salió fuerte con nosotros, pero se quedó atrás, viene lesionado de un pie y finalmente tuvo que retirarse. Hoy ha salido también fuerte, pero, como digo, en una de las mangas donde había tantísimo viento, luchando con el piloto portugués, yo andaba ahí y no me quería meter en esa guerra porque sabía que al final uno de los dos iba a ir al agua y así ha sido. Y por desgracia ha sido el caso de Miguel Ángel Betancourt, ¿no?, que ha volcado, gracias a Dios, no ha tenido nada, ha intentado correr ahora, pero ha perdido el número y no podía correr sin el doxal. Y, bueno, y también pues acordarme de Miguel Pino, porque el chaval con mucha ilusión venía con su barco navia a participar en el Campeonato de Europa, también de allí, de la Federación Andaluza, y ha tenido un accidente en el que prácticamente el barco está para tirarlo, ¿no? Habrá que ayudarlo, darle solución y que pueda volver otro año con otro barco y que podamos disfrutar, como digo, de este nuestro deporte, en lo que hoy por hoy es la capital de la motonáutica en España, que es Navia. Efectivamente, muchos pilotos, ¿no?, sobre todo de Portugal, ¿eh? Sí, sí, si no fuera por los portugueses en España no podríamos celebrar carreras y, como digo, subiendo el nivel, como siempre, Pedro Fortuna muy rápido, Diego Cámara, un piloto en alza, un piloto rapidísimo y agradecido siempre que están aquí, agradecido a que vengan a España a participar a nuestras carreras, porque si los portugueses no podríamos tener motonáutica de este nivel en España y yo cuando he ido allí, a mí me han tratado siempre muy bien y son como una familia para nosotros y más que competidores somos amigos. A pesar de todo, Miguel Ángel Betancourt está sonriente, pero la verdad que ha sido una auténtica odisea para él este fin de semana en Navia. Betancourt, este año, las cosas mal, ¿eh? Bueno, pintaban bastante bien, hemos hecho la pole, hemos bajado tres segundos el récord el tiempo del año pasado, o sea, que hemos mejorado muchísimo, pero nos ha salido la carrera contrapié, son carreras y se gana, se pierde o se empata. Entonces, bueno, primer problema, que era un problema físico por mi parte, porque no podía mantener el ritmo, me tuve que retirar porque llevo una operación en un pie y me limitaba mucho, ¿no? Y luego los doctores lo arreglaron todo un poquito para hoy, con unos vendajes y unas cremas y tal, y hoy ya me fue un poquito mejor. Iba muy bien, pero cosas de carrera, me salí fuera y me volqué. Luego, en la parrilla de salida nos quiso arrancar la siguiente manga y así es una cadena de cosas que te van sucediendo y son carreras. Claro, que si tú lo has intentado hasta el final, porque parecía que te ibas a retirar ya antes de la última manga, pero has podido arreglar y luego falló la salida, como dices, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, venimos a correr, no venimos a... Entonces, siempre que se puede y estemos en un orden correcto de marcha, pues se sigue intentando, se sigue preparando, ajustando los equipos y cada vez intentamos ir cada vez más rápido y más fuerte, ¿no? Las condiciones hoy eran bastante destaporables también, con el nordés, ¿no? Con el viento. Hombre, pero es igual para todos. El circuito es el mismo para todos, entonces, el mejor que lo domine es el que, como decimos, se lleva el gato al agua y ha ido bien, ha ido bien. Paco Río ha tenido un... el día de cara, le ha salido muy bien desde ayer, aunque no hizo la pole, engarzó bien las mangas y debe estar muy empatado con el chico portugués, con el 16, o por ahí deben estar, no sé quién es, quién es, quién es, quién ha ganado a los dos, lo sabremos en poco, pocos minutos. Pero también el chico de portugués hay que felicitarlo porque hizo un carrerón, pero un carrerón. Este chico me ha sorprendido, pero es un chico joven y va verdaderamente fuerte. O sea, nosotros los que tenemos más experiencia decimos que va un poco volado, pero el resultado lo tiene ahí lo está demostrando. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, algo más que quieras añadir. No, esperemos que la próxima sea mejor. Bueno, pues estamos con el piloto revelación, todos nos hablan muy bien de Diogo Cámara, este joven piloto portugués. No sé si es la primera vez que vienes a Navia, Diogo. Es la segunda vez que vengo a Navia. La primera vez tenía 15 años y pronto, estoy muy feliz por estar de vuelta. La corrida corrió bien y esperemos para la próxima. Bueno, todo el mundo dice, habla maravillas de ti, dicen que eres el piloto de revelación, que lo has hecho muy bien en este campeonato. ¿Tú qué opinas? No sé, sé lo que dicen, fico muy agradecido por los comentarios, ahora entrenar y continuar así. ¿Qué digo yo? ¿Qué te pareció la prueba y Navia después de unos años sin venir? No, la prueba y Navia es muy buena, muy competitiva, todo muy bien organizado y pronto, todo muy bien. O sea, que dispuesto a volver el año que viene. Sí, claro. Finalizamos la ronda de entrevistas con Miguel Ángel Pino, el otro piloto andaluz que ha resultado lesionado. Ya veíamos antes el bote con bastantes desperfectos. A él le vemos también con el pie vendado. Pino, fue una manga accidentada y tú has llevado a la peor parte. A la peor parte, sí, ahí lo podéis ver cómo ha quedado la embarcación. Gracias a Dios estamos enteros con lo que cuesta, la familia está aquí, estamos todos muy bien en el barco, mira, si hay que arreglar esas reglas, si no, habrá que recoger otro e intentar venir a disfrutar otro año más. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Pino? Pues mira, la subida de la segunda manga, habíamos tenido problemas mecánicos, entonces, sí, es verdad que salió un poquito más retrasado. Y en una de las olas de la estela de los barcos, el barco clavó lo que es el morro y claro, al clavar morro pues hizo el barco un submarino y claro, evidentemente salí disparado hacia adelante y ahí ya poca cosa se podía hacer. Poca cosa, poca cosa. ¿Ha sido uno de los percances así más complicados que has tenido desde que corres el día? Pues llevo ya más de 15 años corriendo y gracias a Dios no me había pasado nada y este es de los más de los más para tose porque yo realmente he cogido unos cuantos puntos lo que es en el pie y gracias a Dios nada. Las cosas mecánicas se arreglan y por eso no hay problema. ¿Estuvo algo que ver el nordés que soplaba mucho en ese momento el viento o no? Sí, es verdad que un poquito antes la manga anterior había estado al agua un poquito mejor y sí soplaba el viento pero sí es verdad que estábamos subiendo contracorriente hacia arriba y viento no había si hubiera viento me hubiera favorecido a que hubiera levantado morro no a que lo hubiera metido bajo agua. Bueno, pues nada por lo demás entonces ¿contento? ¿no contento? Sí, me voy contento me voy contento porque estábamos bien compañero del equipo Alfonso Ríos un año más ha estado ahí también para para quedar campeón y como si hubiera quedado yo igual muy contento ¿y qué te pareció este año más pilotos? esto parece que vuelve coger onda ¿no? Pues la verdad es que sí el año pasado estuvimos aquí y había ya había pilotos después tuvimos pude asistir con Paco a a Portugal a hacer también una prueba y la verdad es que se estaba animando la cosa a fin si buscamos barcos para que yo el año que venga pueda venir otra vez a correr Pues concluida la prueba estamos ya con el presidente de la escudería Gerardo González ¿qué balance podemos hacer de lo que ha sido la motonáutica este año en la vida? El balance como siempre cada vez vamos a mejor hoy como pudisteis ver el nivel era altísimo el nivel de competición era altísimo los pilotos como siempre son todos de un nivel tan alto tan alto que es difícil poder difumir quién es el mejor y quién es el peor son todos todos cual mejor que algunos tienen más suerte y termina primero bueno pero mucho es el factor suerte porque ya te digo el nivel es muy alto lo mismo en las H que en las TES de todos los pilotos los españoles los portugueses los irlandeses todos tienen un nivel tan alto que cualquiera cualquiera puede ser campeón bueno este año un número importante sobre todo de Portugal se han animado a venir hombre de Portugal siempre vienen a vernos y este año gracias a Dios alguno que estos años atrás no pudo venir por algunos motivos este año pudieron y bueno gracias contamos con ellos como siempre y además son como pues eso son de casa por decirlo de alguna manera este último Diego Cámara que venía por segunda vez y dicen todos que es el piloto de revelación bueno Diego es de la nueva escuela como dicen allá que vienen empujando fuerte y es bueno porque mira para decir es muy revulsivo para todos porque los los hay que son muy buenos mira hoy por ejemplo ayer le dije a Luis Correa que si quedaba el campeón de Europa que le daba yo el trofeo pues no pudo no pudo ser pero bueno no tiene nada que ver todos son buenos todos son buenos y lo que es muy bueno es que haya gente nueva que venga empujando los que están que continúen pero sobre todo que haya gente nueva bueno vemos algún barco aquí con algunos destrozos el de la verdad que hubo algunos problemas con algunos barcos que tuvieron accidentes pero bueno eso es lances de carrera como en todas las carreras hay algún problema y cuando el nivel competitivo es muy alto desgraciadamente pasa esto pero no hay no hay ningún problema no hay ningún daño personal simplemente son daños materiales y no hay más no hay ningún darle mayor importancia a eso claro hoy en esta última jornada el nordeste también afectó algo la conducción a los pilotos bueno bueno sí hombre está claro que no es el mismo correr sin ningún tipo de viento el correr con el nordeste aquí sabemos que es un poco cabroncillo pero bueno tampoco es un gran problema es igual que en una competición de fórmula 1 de coches cuando llueve pues tiene que mejorar mejorar la conducción tener más medidas de seguridad y ir más despacio siempre lo mismo no tiene no tiene mayor problema vuelto a decir el nivel es tan alto que no gana quien cuadra bueno Gerardo entonces de cara al próximo año que vamos a solicitar que campeonato bueno pues este año no pudo ser el campeonato del mundo porque no hubiera un año pasado pero el año que viene vamos a volver a solicitar el campeonato del mundo y vamos a seguir con el proyecto del circuito del Navia 2 que es el puente para abajo seguimos pensando en que se puede hacer F2 sin olvidarnos de esas categorías que esas categorías para nosotros son lo más importante si conseguimos hacer F2 genial pero si no vamos a continuar con esto que esto es espectáculo son gente que no son profesionales pero se matan por trabajar y por preparar sus barcos por competir y para mí tienen mucho más valor esta gente que viene aquí con sus equipos con sus hijos con sus mujeres que vienen aquí a pelear sacándose del dinero del bolsillo que los grandes equipos con fortunas detrás empujándolos o marcas detrás empujándolos por eso que nosotros las TES y las HR continuarán siendo para nosotros de casa simplemente como colofón dar las gracias a los que siempre nos están apoyando empezando por el Ayuntamiento de Navia con la Concejalía de Deportes al frente que siempre nos están apoyando en todo lo que necesitamos medios las Tilleros Armón que ya bien veis colaboran con nosotros financieramente nos mandan la grúa en Casa Celerontes cuartos de los mismos Ren y Picó como siempre hay una serie y en general todo el comercio de Navia que la verdad la verdad es que no hay nada más no se les puede pedir más en Navia somos un montón de clubes y colaboran y con nosotros colaboran de una manera desinteresada y genial solamente puedo aplaudirlos que es lo que se merecen a todos un aplauso y nuestras gracias por dejarnos a hacer esto y contribuir a que esto vaya para adelante preview preview Gracias por ver el video